Música Una vez te has preguntado, ¿Dios existe? ¿Hace milagros? Pues al lado tuyo está la respuesta. El amor más puro que nos podrán brindar a lo largo de nuestras vidas, viene de un ser maravilloso, con corazón de acero, llamado mamá. Muestra que Dios sí existe al darnos el mayor de los regalos. Y milagros, Dios los puso en ellas al darnos la vida. Es que Dios sí sí pasó de bondadoso con nosotros al darnos a un ángel para que nos cuide y proteja diariamente. Soportándonos nueve meses en su vientre y para toda la vida en su corazón. La deuda con nuestra madre siempre, siempre será grande. No podremos agradecerle lo que han dado por nosotros, porque lo que ellas nos han dado, ningún ser humano sería capaz de devolverlo en vida. Mamá, gracias por demostrarnos tu amor día a día. Sin ti, el mundo no sería igual. Eres y serás el amor más bonito del mundo. Te amo, mamá. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres.